Bienvenidos papás y chicos a este pequeño tutorial de la canción de Fadez de Alan Walker esta canción ya la estaban viendo los chicos de ciclos de los viernes y semestral de los sábados nos habíamos demorado un poco leyéndola pues porque habíamos hecho proceso de lectura de pentagrama y pues aprovechando este aislamiento y estos días para hacer otro tipo de cosas vamos a terminar de leerla hasta el punto que les había prometido listo ustedes tienen en sus cuadernos dos hojas pero solamente vamos a leer la primera hoja vamos a leer hasta cierto punto es importante que cuando miren este vídeo por favor las los chicos que solamente estaban haciendo la melodía van a continuar viendo este vídeo las niñas que estaban haciendo melodía de acompañamiento en bloque van a ver el vídeo número 2 y las niñas que estaban haciendo tal cual está la partitura van a ver el número 3 listo adjunto a esto también voy a dejar esta misma guía que les va a servir como apoyo porque hay niños que todavía no tienen marcadas todas las notas vale los niños que están viendo la melodía solamente van a leer lo que está aquí subrayado en rosado listo y vamos a llegar hasta esta parte de la partitura solo hasta acá bien entonces pues igual esto ya los chicos lo habían visto pero de todas maneras no no está de más volverlo a a practicar la canción empieza la introducción con la introducción empezamos con el dedo número uno en la nota sol si la primera parte o sea la introducción es de la siguiente manera sol 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 si si van a levantar la mano completa y se van a ir para acá mi fa sostenido sol la y si recuerden que los dedos tienen que estar más o menos en concha recuerden que cada dedo de moverse de manera independiente que no quiero ver dedos así levantados vale y continuamos para después de eso viene la parte del tema que es como esta primera parte hasta acá es como la primera gran frase y comenzamos acá con un pequeño silencio que yo le llamo un pequeño respiro entonces un chasqueo y comienzan sol sol mi sol mi sol la si sol sol re si hasta ahí el re si el re básicamente se hace acá no lo vayan a hacer por acá arriba no es acá cerquita en donde tenían la mano ubicada listo y continúan dan otro pequeño espacio que son otros silencios y hacen un sol 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 va sostenido listo seguidamente viene la segunda digámoslo así gran frase que comienza acá con este silencio y termina acá en esta nota listo que es muy esta frase es muy parecida a la frase anterior pero tiene una pequeña diferencia al final entonces vuelven y comienzan el pequeño chasquido el pequeño respiro y sol 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 mi sol mi sol la si sol sol re si luego vienen acá unos pequeños silencios van a contar un dos y sol sol la hasta ahí después viene una parte que seguramente todavía hay niños que no la han visto vamos a llegar hasta este punto desde acá desde acá hasta acá listo entonces hay otro pequeño respiro y cosa importante acá hay que volver a poner la mano donde la tenían al principio esta parte es muy parecida a la instrucción pero tiene unas pequeñas pequeñas variaciones unos pequeños entonces hacen un pequeño respiro hacen un sí 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 sol sol si mi 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 si re si 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 vuelven y cambian la mano donde la tenían antes hasta ahí y ya casi vamos a terminar falta este pedazo de aquí hasta acá tranquilos que las notas están escritos en la guía que les deje la idea es que ustedes en la guía que ya tienen pegada en su cuaderno simplemente lo que hagan es pasar las notas de la guía virtual a la guía presencial listo hacemos un pequeño respiro y hacen sol la 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 sol 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 si 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 ok ya está ahí y ya el último fragmento que comienza acá y termina aquí en esta nota igual en la guía está marcada hasta donde tienen que tocar y ese último pedazo vuelven a hacer un respiro un sol 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 la pa 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 sol si 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 y hasta ahí lo van a hacer ok bien cuando ya tengan parte de la mano derecha la idea es que también empiecen con la izquierda hacen exactamente lo mismo pero recuerden que en esta mano comenzaría de una manera diferente no comenzarías con el dedo número 5 y no con el dedo número 1 si entonces harían casi lo mismo cambian la mano acá cambian la mano acá la punta de la punta de los dedos vale y como último punto la voy a tocar todas hasta donde les dije para que le tengan de referencia un 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 dos Y sol 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 fa, fa mi sol, un sol sol mi sol, mi la si, sol sol, re si, cuentan un dos y son solo respiro y sí 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 pa pa sí y hasta ahí van a llegar recuerden hacerlo solamente primero con una mano cuando ya la tengan muy bien ahí se intentan hacerlo con la siguiente vale pero por ahora necesito es que el trabajo sea de calidad y no de cantidad por decirlo de alguna manera no quiero que sea veloz quiero que se tomen su tiempo traten hacerlo lo más lento posible porque entre más lento más hay tiempo para pensar y más conciencia hay listo igualmente como les dije en la guía que les dejé que es la guía 1 del vídeo 1 van a encontrar las notas correspondientes ustedes lo único que tienen que hacer es pasar esas notas a sus cuadernos escribirlas en sus cuadernos encima de la partitura y ya con eso saben cómo leer listo espero la disfruten en un próximo vídeo la idea es tocar la dance monkey así que por favor esta tiene que estar no olviden que hay que ir de paso a paso pero no hay que dejar las cosas a medias o sea yo quiero que ésta esté listo un abrazo para todos y espero la disfruten los chicos por favor traten hacerlo la actividad con sus papás es decir enseñenles ustedes cómo se toca el piano listo un abrazo y muy buen día